Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Tenemos ESI en la escuela para empoderar, porque ahora aprendemos en cualquier lugar. Acá no hay grieta económico-social, estamos hablando de un derecho humano universal. Educación sexual integral. ESI ya es ley y este es nuestro espacio hoy para hablar de educación sexual integral. De esto sí se habla. Estamos con Rubí Gómez. Ella es coordinadora provincial de ATA, de la Asociación de Travestis Transsexuales y Transgéneros de Argentina. Es la coordinadora provincial de Santiago del Estero. Y es la primera docente trans de nivel primario, local y latinoamericana con orientación de ruralidad. En este espacio, que agradecemos también a Radio Sónica y a nuestro apoyo de Fomeca, de LENACOM, vamos a hablar y estamos hablando de los contenidos de la ESI y en este caso de los contenidos de la ESI relativos al colectivo LGBTTTIQ+. Bienvenida Rubí, ¿qué tal? Bueno, nos estás escuchando bien desde Santiago del Estero. La verdad que estamos muy contentas de poder tenerte y sobre todo para que nos cuentes qué pasa en tu provincia con la educación sexual integral y qué pasa en particular con los contenidos LGBT. Hola María José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Agradecida por el espacio y por haberme convocado a la entrevista. La verdad que el hablar de educación sexual integral por lo general interpela la sexualidad de la otra persona, sobre todo entendiendo que la educación sexual integral impacta en el sistema educativo y interpela la sexualidad del docente. Y en ese sentido entran, digamos, lo que son las creencias, los valores personales de cada uno de ellos. Entonces queda criterio del docente si implementa o no implementa la educación sexual integral. Por ahí, puntualmente aquí en Santiago del Estero, y creo que en la mayoría de las provincias a nivel nacional, está esta cuestión de las creencias, ¿no? Y el desconocimiento sobre todo de que es una ley, ¿sí? Que es una ley de que no se la está trabajando. Por eso, desde los movimientos feministas, desde el movimiento trans, pedimos la implementación efectiva de la educación sexual integral. Porque a través de sus ejes, digamos, que propone esta ley, digamos, que es una ley que permite, digamos, al alumno, digamos, conocer sus derechos en cuanto a lo personal, en cuanto a su sexualidad. Entonces, si queda criterio, digamos, del docente, es medio difícil de que el niño pueda tener, digamos, esa ley o ese derecho a conocerla. Estás en una provincia, ¿tu provincia adhirió a la ley nacional de educación sexual integral? ¿Ustedes consideran que falta adherir o no? Sí, la provincia no está adherida aún. Por eso también, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde los movimientos feministas, pedimos la implementación efectiva justamente de esta ley. Porque, bueno, en Santiago del Estero, si bien hay capacitaciones desde los movimientos, articulaciones necesarias con organismos del Estado que trabajan en pos de poder implementar la educación sexual integral, pero aún sentimos de qué falta, ¿sí? Falta información, falta la transversalidad que propone justamente la educación sexual integral, porque aún en las cartillas, por ahí se sigue dejando como muy evidencia la cuestión binaria, ¿no? Proponen actividades que tengan que ver con varones y con mujeres y dejan de lado a las disidencias sexuales. Entonces, es necesario plantear, ¿no?, la transversalidad de la ESI como una herramienta, ¿no?, de transformación, porque también a través de esta ley hemos permitido en muchos de los casos, o sea, ha permitido en muchos de los casos poder sacar a la luz muchas cuestiones, como por ejemplo violaciones, cosas de sin consentimiento que se hacían por ahí dentro de los establecimientos educativos, y a través de la información que tienen los alumnos han podido salir a la luz muchas cosas. Entonces, esta herramienta que es la educación sexual integral le permite a los alumnos poder manejar, digamos, otro nivel de conocimiento y sobre todo lo fundamental que es la ley, ¿no? Bueno, recordemos que la Ley Nacional de Educación Sexual Integral nos habla de que la educación sexual integral es obligatoria en todos los niveles desde los niveles iniciales. Vos estás en educación primaria, en una escuela rural y en una provincia que no adhirió formalmente a la ley nacional. ¿Qué pasa con este tema? Las escuelas públicas, las escuelas privadas, en la práctica, ¿hay algo de educación sexual o nada en la primaria? Sí, hay, digamos, porque bueno, también el sentido del estero lo que tiene es que hay muchos cursos, ¿no?, de capacitaciones, como te digo, las organizaciones de la sociedad civil en este afán, digamos, de buscar la implementación efectiva articula, ¿sí?, va articulando con diferentes ministerios, con organismos que va a facilitar. ¿Pero qué es lo que pasa? Como vos decías recién, Sateo del Estero es una provincia tradicionalista. Imagínate en el interior de la provincia, ¿sí?, que es más aún la cuestión. Porque, bueno, tienen como mucho esta de las costumbres, como que les cuesta poder llegar, o nos cuesta a nosotros como docentes poder llegar, digamos, a una implementación efectiva, que la familia conozca, porque también la ESI contempla, digamos, a la familia, no solamente a los alumnos, sino que la familia también tiene que conocer, digamos, esta ley. Y por ahí también viene la resistencia y el desconocimiento, porque piensan de que la educación sexual integral se va a hablar de sexo nada más, y tiene que ver con otras cuestiones, porque contempla otros ejes, ¿sí? Entonces, también es todo un trabajo, y sobre todo cuando hay que planificar para el interior de la provincia, pensar, digamos, en las costumbres, en las tradiciones, y tratar de ir de a poco, ¿sí?, metiendo la educación sexual integral, y por supuesto, cuando una está empapada de esta cuestión, va viendo las estrategias para que pueda ir sensibilizando desde ese lugar. Esto va a depender mucho del director o la directora de la escuela, del docente o de la docente. Vos estás en Santiago del Estero, en la ruralidad. Las resistencias son más fuertes, de los propios directivos, de las autoridades políticas, de los pueblos originarios, de los sectores campesinos, ¿dónde notas las mayores resistencias? En el sistema educativo en sí, Sí, porque, a ver, convengamos de que, imagínate, la educación sexual integral está mal interpretada aquí en Santiago del Estero, que la vinculan solamente con el sexo. Imagínate que desde una mujer trans, que por lo general nosotras tenemos una carga de imaginario social importante, le digan, bueno, no, a ver, ¿cómo va a dar ella educación sexual integral? O sea, lo vinculan directamente con el sexo, digamos, con el acto sexual en sí. Entonces, es todo un tema porque, como te decía recién, hay que pensar en estrategias, en cómo ir desempeñándote dentro del sistema educativo, dentro de la escuela, cómo hacer las articulaciones con la familia, cómo hacer comprender al alumno, digamos, que la educación sexual integral le va a facilitar, digamos, esa información para que ellos puedan desempeñarse en el ámbito educativo, sino también en su comunidad. Entonces, la primera ballera es el sistema educativo en sí, porque después, a través del trabajo que uno hace dentro de la institución, va sensibilizando a toda, digamos, la comunidad. Pero bueno, en primera instancia debemos de llevar eso, digamos, el sistema educativo en sí. Muchas gracias, Rubí Gómez. Y por eso tenemos que seguir hablando de educación sexual integral en la escuela, en las casas, en todas partes de esto sí se habla. Queremos ESI en la escuela para empoderar, porque ahora aprendemos en cualquier lugar. Acá no hay grieta económico-social, estamos hablando de un derecho humano universal. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.